Soñar con el invierno a menudo está asociado con la introspección y el trabajo interior que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas. Esta estación, con sus frías temperaturas y paisajes nevados, simboliza un periodo de reflexión y autoevaluación. Cuando el sueño presenta un paisaje invernal en el que el frío es intenso y las sensaciones son desagradables, puede ser un indicio de que debemos prepararnos mentalmente para enfrentar una etapa desafiante en nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a nuestras finanzas y emociones. Este tipo de sueño sugiere que se avecina a una situación complicada y nos alerta sobre la necesidad de ser cautelosos con nuestros gastos y mantener una actitud prudente. Aunque este periodo difícil es similar a la estación del invierno y eventualmente pasará, es esencial adaptarse al presente y vivir con moderación mientras se navega por estos tiempos difíciles. Por otro lado, si el sueño de invierno está acompañado de sensaciones positivas, esto indica que es un momento adecuado para reflexionar sobre cómo queremos afrontar el futuro. Este sueño actúa como una invitación para pensar detenidamente sobre nuestras metas y aspiraciones y para planificar cómo podemos lograr el éxito y la felicidad. Es un llamado a tomarse el tiempo necesario para meditar sobre nuestras decisiones y acciones futuras y a actuar de manera que estemos en sintonía con nuestras verdaderas aspiraciones. Asimismo, soñar con el invierno, la nieve o el hielo puede ser un signo de que necesitamos un descanso. La frialdad y la inmovilidad de estos elementos naturales reflejan el agotamiento que podemos estar sintiendo debido a nuestras numerosas responsabilidades. Este sueño sugiere que es crucial tomar un respiro y permitirnos un tiempo para recuperarnos, ya que el cansancio acumulado puede estar afectando nuestro bienestar general. El invierno, en este contexto, nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos y de dar un paso atrás para recuperar energías.